Ahora que me encuentro lejos de la tierra donde nací Ay, de mis padres queridos, cuánto han sufrido por mí Pobrecita de mi madre, cuántos consejos me dio Con lágrimas en sus ojos, sus bendiciones me dio Ya no llores, maresita, yo sé que te hago sufrir Déjame rifar mi suerte, voy buscando un porvenir También dejé a mi amorcito que le prometí volver Yo sé bien que ella me espera, Dios me lo ha de conceder Virgencita milagrosa, tú sabes mi padecer Y de rodillas iré a verte, si me concede volver